Sigue así suavecito, mientras le baila ahí pegadito Me estoy escribiendo, me estás volviendo loquito, solito ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? ¿Qué sale maquilla? ¿Cómo ella se maquilla? ¿Qué será como ella brilla? Su habilidad cuando dobla rodilla ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué sale maquilla? ¿Cómo sale maquilla? Será como ella brilla, será como su habilidad cuando dobla rodilla Lo que me tiene es loco Yo te digo la verdad y no es pa' que te te quille tampoco Si contigo yo quiero ganar, no me quiero abumbalo un polpón Yo te digo la verdad y no es pa' que te te quille tampoco Contigo yo quiero ganar, no me quiero abumbalo un polpón Qué chula te ves, bebecita Así cala y a la vez sencillita contra un poli mortal Que una cintura fenomenal Que a todas las demás tú le caes mal Pero pa' mí tú eres bien A ti se te nota que tú bregas al cien Tú eres bien Yo te tendría de rehenes, me secuestro a ti Te va a buscar también Tú se retira y sin ninguna duda Tú puedes estar segura Que si te pillo esto será una locura Y sin ninguna duda tú puedes estar segura Que si te pillo lo que me tiene es loco Yo te digo la verdad y no es pa' que te te quille tampoco Te te quille Contigo yo quiero ganar, no me quiero abumbalo un polpón Yo te digo la verdad y no es pa' que te te quille tampoco Contigo yo quiero ganar, no me quiero abumbalo un polpón ¿Qué será lo que me tiene tan crazy? Yo hago lo que sea para que tú seas mi basic Es tu mirar o tu caminar lo que trae de pecar Tú tan sensual mamá Toda mía, no hay que otra imagina Una noche, una a uno, tú arriba, yo encima yo imagino Y aunque no te conozca, no discrimino Yo tranquilo, vacilo Te quito el kilo con la vista Parece una gata de revista A ti no hay quien se resista Personas que existan Mejor que tuyo, dudo que existan Mejor que tuyo, dudo que existan ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, ma? Te sale maquilla ¿Cómo ella se maquilla? Será como ella brilla Se atendida cuando tome las rodillas ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? Si te pasa, qué será maquilla ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Se atendida cuando tome las rodillas Y que me tiende loco Eh, yo te digo la verdad Y no es p'aquete de guille tampoco Nena Loco, loco Contigo yo quiero ganar No me quiero abundar un bowl Nena Loco Eh, yo te digo la verdad Y no es p'aquete de guille tampoco Loco, loco Contigo yo quiero ganar Que quiero a mí un palo un poco Viño a ganar mami Tú te ves bien Yo sé que yo también Sonido tranquilo Yeah, baby Fiesto music Fiesto music